¡Nananananan! ¡Chip! ¡Piliii! ¡Kaaaaaa! ¡Ayiiii! ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Yo estaba gritando ¡Quaaaaaa! Que yo también pleno en... ¡Adiós! ¡Nada! ¿Dónde está Milhouse? Creo que está con Nelson ¿Y quién es Nelson? El vecino de Alago ¿Doyubu? No tengo piernas, señor García No, ¿cómo que no tiene piernas, doctor García? ¿Quién es Nelson? Sí, ¿Quién es Nelson? ¿Y yo? ¿Con él? ¿Para dónde? No, no, no No, no quiero morir, doctor García No, ese creeper es un chico No, no, yo no quiero Bueno, sí quiero, pero Pero ese es un abrazo explosivo ¿Qué es el chico, García? ¿Qué es el chico, García? ¿Qué es el chico, García? Aquí va, volven aquí Hay un enano ¡Cone, doctor García! ¡Cone, doctor García! ¿Dónde está Milly? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no se mueven? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cachó! ¡Me cachó! ¡Salva en su vida! ¡Salve! ¡Sequien puede! ¡Oh, my God! ¡Son zombies! ¡Ah! ¡Someday! ¡Someday! ¡Oh! ¡Qué seguro! ¡Ay, Dios! ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te evitas en el agua! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Soy un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Muyo! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Se me ha traído el chico! ¡Córele! ¡Córele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ay! ¿Cómo que te moriste? Creo que no corrí lo suficiente ¡Ay! ¡Pobre caballito mío! ¡Ah! ¡Caballo! ¡Sí! ¡Caballito se ve! ¡Vamos una barbacoa! ¡Tututututututu! ¡Nos los vamos a comer! ¡Ni-a! ¡¿Qué está pasando?! ¿Qué está pasando? ¡Uto garcía! ¿Qué está pasando? ¿No quieres un pedacito? Mira, toma, come No, no lo quiero, Fuchi No quiero, Fuchi ¿Quieres otro? Mira, toma No quiero, mira ¿Cómo que no quieres? Mira, toma No quiero, Fuchi No quiero No quiero Se porta mal lo que mamos A ver si miren chicos, hagan de cuenta que estas son la gente que se porta mal No, Juan Juanito Dice, no hay que desperdiciar la comida, Milly Pero, Fuchi Correle, Juanito Correle, vámonos Correle, Juanito Correle, córele La malvadosidad de malvanebulosa Además se ha vuelto más poderosa Juanito Correle, Juanito Correle, Juanito No te atores, Juanito Oh my god Juanito, nos estamos ahogando Juanito En aquí, Juanito Que ya te falta poco para morir No, mi Juanito No, mi Juanito, bebé Por favor, por favor No le hagas daño Por favor No, 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 no Juanito Juanito Si quieres, no quiero ¿Sabes por qué se llama taco de suadero? Porque es de suadero de perro Digo, de caballo No, no, no Ven aquí, caballito Vámonos Ay, suéltame Suéltame Ay, no hace control de esta cosa, Milly Es que Él reacciona con cariño Tienes que decirle cosas bonitas Para que reaccione bien Sufrimiento Dolor Lágrimas No, así no funciona Tienes que decirle Por favor Con cariño Con mucho amor Ay, yo que voy a decirle así Ay, el monster Eh, el monster Ay, no, no No, Juanito Juanito, suéltame a Juanito Juanito, no me deshace La malevolencia ¿Cómo que no se le da malevoluente? Sí Suéltame, Juanito Suéltame, dale Eso, eso, Tlin Aléjate de mí, caballo Ay Y trunfó el bien Caballo de suadero Caballo de suadero